Buenas, después de dos victorias seguidas y aquel pas endavant que hem anat dient, ¿es la hora de l'acceleración? Es hora de seguir evolucionando, esto no para, evidentemente como bien dices, cuanto a resultados y yo creo que puedo condicionaros por el juego también que hemos desarrollado y la agresividad que hemos tenido, el equipo ha dado ese paso adelante, pero hay que seguir dándolos, hay que seguir dándolos y hay que aprovechar además las dinámicas positivas para hacerlo, creo que es el momento justo para ello. Al final veig que recuperas Samu, que me feo que la semana pasada estaba bien, son tres canvis naturals de la lista, ¿no? Sí, 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 entra por la baja de Yosaved, entra Samu, hacemos también el cambio de José Calavera o entra Brian y sale José Calavera por tener también un poco más equilibrado toda la parte de atrás en cuanto a posibles incidencias. Y en definitiva estoy contento con todos, incluidos los que están viajando menos y la actitud está siendo muy buena en los entrenamientos y a ellos les he hecho saber, y aquí lo hemos comentado una otra vez, que el éxito del equipo al final depende mucho de lo que pasa dentro del terreno de juego y la gente que juega más, pero a mí la experiencia me dice que el éxito los equipos lo tienen si realmente el grupo y los que juegan menos son fuertes. Son fuertes para no entregarse cuando el míster no les pone, para seguir con la misma ambición, para seguir apretando a los que están jugando y en definitiva para que los que están jugando no bajen los brazos, ¿no? Entonces, para mí mucha parte de los éxitos de los equipos que ganan están en esos detalles. Al començament de temporada vam parlar que hi hauria aturades internacionals a segona, que seguramente perderíamos Estuani i Mojica, pero hasta ahora las dos aturades Estuani se ha podido quedar. ¿Qué en piensas o quina valoración fas del fet que hi hagi aquestes aturades internacionals, pero que Estuani es quedi? Hombre, para nosotros, que esté Cristian con nosotros, a poder ser todos los partidos, encantado. En este inicio de liga hemos tenido esa suerte, entre comillas, las circunstancias han dado esta posibilidad, pero es algo que nosotros también ya tenemos en cuenta cuando haces la plantilla, ¿no? Nos puede gustar más las normas o el calendario, pero no es algo que haya venido a posteriori de la composición de la plantilla, ¿no? Entonces, asumes también que tienes jugadores de nivel, jugadores internacionales en este caso, que pueden ser seleccionables y, por una parte, buena noticia que sus seleccionadores los quieran, ¿no? Porque eso seguro que es como consecuencia de que aquí están a un muy buen nivel, ¿no? Entonces, yo tengo asumido, realmente, que esto puede ocurrir. Intentaremos, el día que nos falten, y en este caso, sin Mójica, ganar también el partido, a pesar de su ausencia, pero, en definitiva, sí que he leído unas declaraciones de Pacheta y estoy de acuerdo con él en que, si realmente le queremos dar, posiblemente, prestigio a la segunda categoría, a la segunda división del fútbol español, pues quizá necesitaría esos parones que tienen también en primera, ¿no? Para que pudiésemos tener, pues, jugadores también, pues ya no solamente internacionales por nuestra selección, ¿no? Sino de otros países también, ¿no? En eso estoy de acuerdo con él, pero también es cierto que, después, el calendario donde metemos tantas jornadas en tan pocos meses, ¿no? En tan pocos fines de semana, ¿no? No es fácil. Entonces, yo entiendo que los que toman este tipo de decisiones, bueno, pues, claro, es un poco el tema de la manta, ¿no? Si tiras un poco hacia arriba, te descubres los pies, si tiras un poco hacia abajo, te descubres la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos, no? Encontrar el equilibrio suele ser lo más difícil, ¿no? Leando un poco con lo que decías de que lo importante es que la plantilla, los que no juegan, aprieten. Pero, ¿da la sensación de que has encontrado ya un grupo de 15, 16, al menos, para manejar este tramo de competición? ¿Es esto o es circunstancial por las lesiones o por lo que sea? Bueno, ha habido lesiones, ha habido circunstancias también que han ayudado a que esto ocurra también, que es la llegada de algunos de esos jugadores también en la última parte de la pretemporada. Y después, evidentemente, que no pueden jugar más que 11, ¿no? Y puedo llevar 18. Entonces, bueno, yo comentamos aquí, y lo pudisteis comprobar, que prácticamente en un porcentaje muy alto de la plantilla, pues, quitando Coris, si no recuerdo mal, Brian y Santi Bueno, el resto han tenido sus minutos, han tenido incluso su partido de inicio, y ya yo tengo un poco más de información. Evidentemente, no es toda la que ellos quisieran, seguro, pero es que es la que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, vamos tocando teclas, vamos haciendo cambios, y uno como entrenador lo que trata es de encontrar para cada partido los jugadores que estén en mejor disposición o que creo que van a tener más rendimiento, ¿no? Entonces, es cierto que ahora hemos enlazado, creo, por primera vez la misma alineación dos partidos consecutivos, evidentemente, muy propiciado, muy condicionado por el resultado del primero, y bueno, salió bien, ¿no? Entonces, claro que al final vas a utilizar a unos jugadores más que a otros, sin ninguna duda, por mucho que quiera darles minutos a todos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el cómo estén esos jugadores que juegan menos, el cómo se comporten en el día a día, tiene, tiene, tiene mucho, condiciona mucho el resultado final de un equipo, de un vestuario. Hola, Juan Carlos, bon día. En aquel Tocando Teclas Buscando Cambios, buenos días, esta semana, ya desde el día del Racing Adai, después hemos escuchado Alcalá, también Juan P, digan que en xerrades de vestidor, no sé cómo se han producido, entrenadores y jugadores, que heu quedado entesos, o que heu visto que la filosofía sería más, ir más rápido hacia adelante, y allá, por decirlo de alguna manera, los que en sápigan que jueguen a futbol, diguéssim, ¿no? Es un de estos cambios, y una cosa lógica, en un inicio de temporada, en un cambio de equipo, con muchas caras nuevas que se habían producido a poco a poco, buscar la tecla, diguéssim. Sí, al final lo que tratas como entrenador, y creo que a día de hoy yo me siento más capacitado que en mis experiencias anteriores, pues porque creo que tengo la mente, la visión mucho más abierta, para ver verdaderamente con qué jugadores y de qué manera podemos ser más efectivos, ¿no? Aquí tenemos claro que el proyecto es a corto plazo, el objetivo es muy claro y complicado, y necesitamos de esos resultados, no dentro de tres meses, sino ya. Entonces, estos cambios, evidentemente, van propiciados un poco por esto, pues por esas ganas y esa intención de encontrar algo que, obviamente, les dé confianza a los jugadores. Así como lo has explicado tú en la pregunta, parece más sencillo. Yo creo que son pequeños detalles, al final la base está, y la base es tener el control del partido el mayor tiempo posible, siempre que nos interese a nosotros, y hemos visto que quizá nos interesa tenerlo un poco más, y ser un poco más agresivos, y irnos a ese campo contrario, pero al campo contrario vas de dos maneras. Primero, una, siendo más agresivo y haciendo que el rival, si juega en corto, presionarle e intentar robarle, si juega en corto para largo, realmente que ese balón largo vaya en dificultades y sea más fácil para recuperarlo a nuestra línea defensiva, a nuestro medio campo, y después la otra es cómo vas con el balón. Con el balón, evidentemente, puede ser de forma un poco más combinada o de forma un poco más directa. Creo que estos partidos se han visto claramente un poco que hemos alternado un poquito más este tipo de juego, pero no es, vamos a decir, lanzar el balón y ya está. Dentro de, mira, yo por ejemplo veía en el Mundial, creo que era Islandia, ¿verdad? O Noruega, estos equipos de estos países, vamos a decir, del norte de Europa, con un tipo de jugadores más robustos, más fuertes condicionalmente, con una envergadura mayor, y les veía jugar y digo, joder, estos equipos hacen cosas que parecen más simples, más simple, pues bueno, lanzó un balón, pero después lo que ocurría después de lanzarle ese balón no era casualidad. O sea, tú puedes jugar de una forma o de otra, pero lo puedes hacer de una forma muy ineficaz o eficaz. Evidentemente, contra lances más balones a una distancia mayor, la posibilidad de recogerlos siempre va a tener un poco más de 50%, pero si tú lo ayudas con una buena agresividad y sobre todo con un buen posicionamiento para acompañar ese tipo de balones, también puede ser efectivo. Pero lo que nos va a hacer ser efectivos por el tipo de juego y por el tipo sobre todo de jugadores que nosotros tenemos es que seamos capaces de alternar, porque después nosotros tenemos jugadores capaces de filtrar ese tipo de pases, de recibir entre líneas, de ir, vamos a decir, por el camino directo también, pero claro, si solamente tenemos esa vía, claro, los equipos de segunda división están todos muy bien organizados, no es fácil entrar y necesitas también la posibilidad de llegar por fuera. Entonces, bueno, es algo nada nuevo que no me hayáis escuchado aquí desde pretemporada, un poco desde el primer día, en que la idea era dominar la mayoría de los aspectos que pueden ocurrir o conceptos que pueden ocurrir en un partido o en un campo de fútbol, ¿no? Y en ello estamos, ¿no? Y te volría hacer una segunda pregunta sobre l'Elx, rival de Torm, ¿como lo analitzas, como lo veus, como valores el rival? Pues mira, ya les he dicho a los jugadores que si piensan que van a tener un equipo peor o menos agresivo, menos fuerte en todos los aspectos que el partido del Depor o que el partido del Racing de Sant Andrés, ya empezamos mal, porque para mí es un equipo muy agresivo, muy agresivo desde el buen sentido de la palabra, vertical, con balón y sin el balón, yo lo conozco a Pacheta y su forma también, incluso cuando él jugaba y de forma de dirigir y no tengo ninguna duda de cómo son sus equipos, ¿no? Y lo reflejan en el terreno de juego, entonces lo que vamos a encontrar es un equipo que tiene la capacidad de apretar en campo rival y también de ser eficiente en su repliegue, que después cuando ataca, bueno, ha alternado un poquito más también por la capacidad de su portero, depende un poco de los pivotes que jueguen, ha intentado jugar un poquito más corto y a veces un corto para largo, quizá mañana un poco pues por el tipo de pivotes que tiene disponibles, pues quizá vaya a ser un juego un poquito más largo, entonces tenemos que estar preparados como mínimo con el nivel que hemos demostrado en el partido del Depor y el partido de Santander y ya no estoy hablando solamente con la pelota sino sin ella, ¿no? Para partido de mucha verticalidad, partido donde va a haber mucha segunda jugada y donde nuestra agresividad para recoger ese segundo balón contra un equipo que eso lo hace muy bien, determinará el partido. Buenas, Juan Carlos. Sí. Más como curiosidad, el hecho de si se comenta algo cuando se designa el árbitro o con Arraiz, sobre todo por la reciente experiencia que ha tenido el equipo con él. ¿Con nadie? No te he entendido la pregunta. No, sí, si se comenta algo con la designación del árbitro o con Arraiz por la reciente experiencia simplemente que ha tenido el equipo con él. Yo la verdad que les tengo, a los árbitros les tengo mucho respeto y creo que ya ya se los tenía en mi época de jugador aunque también las tuve como no puedes de otra manera en 17 años con alguno de ellos nadie es perfecto pero yo obviamente me he dado cuenta y os lo digo con toda sinceridad lo difícil que es arbitrar cuando he estado sobre todo de segundo entrenador que en los entrenamientos te toca hacer de árbitro y ver lo complicado que es. O sea, ya no aguantar a todo lo que está en el título digo que en teoría además son los tuyos en este caso pero compiten y quieren ganar y después lo difícil que es tomar las decisiones tan rápido. Entonces yo desde que pasé por ese rol y me he sentido en cierta manera árbitro muchos días en muchas de las tareas de los entrenamientos aún les tengo si cabe mucho más respeto entonces yo siempre he pensado en la buena voluntad en la intención de hacer su trabajo lo mejor posible y al final pues somos muy egoístas y somos muy tenemos siempre interés en hablar de los árbitros cuando las cosas van exclusivamente mal cuando hay algún error a favor y tal es como que vamos a decir no pasa nada y se equivocan también a favor entonces ojalá que en el yo lo que digo siempre que en la parte final del año cuando acabemos la temporada digamos pues más o menos esté equilibrado entonces yo creo además para mí muchas veces desde la posición de entrenador es como la excusa fácil para el futbolista y yo tengo muy claro que esto es cuestión como dicen en inglés es result o o o excusas no both never no o resultado o excusas las dos nunca nunca entonces yo creo que no 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 es no es una buena manera estar demasiado pendientes de ellos y por eso mismo evidentemente no te entiendo la pregunta porque casi el nombre ni me ni lo relacionaba ni lo relacionaba o sea que espero que sea un buen arbitraje que que no nos dé nada pero que no nos quita nada puede ser sí torno yo porteu dos victòries seguidas también algunos jugadores han dicho que son dos victòries que os han ajudado a salir una mica de la irregularidad o del por irregular que estáveu veus veus el partit de demà com per fer el cambio definitivo ya os heu col·locat aquí dalt si demà es guanya ya som aquí y d'aquí ya hemos demostrado que no nos mueven no vamos a encontrar un cambio definitivo hasta la última jornada entonces yo creo que hay que hay que aprovechar los momentos como decíamos aquí alargar las dinámicas positivas y cuando llegue un partido un partido que no salga tan bien las cosas y el resultado no sea tan favorable intentar cortarlo lo más rápido posible al final yo siempre digo que un resultado desfavorable no te hace entrar en crisis dos resultados desfavorables bueno empiezan a crear sus dudas si ya a partir de ahí ya lo sumas entras en crisis entonces bueno esto gracias a dios esta temporada no ha llegado a ese punto es verdad que hemos tenido mucho peor resultados fuera de casa que en casa pero se ha ido alternando vamos a decir y el grupo o el equipo en ningún momento creo que ha entrado en un estado de crisis yo creo que esto es importante porque nuestros malos momentos los vamos a tener y los hemos tenido también ya en este inicio de liga y hay que estar preparado para ellos pero ahora hay que aprovechar ese momento que tenemos para intentar alargarlo lo máximo posible porque como os decía aquí no encuentro mejor medicina en todos los años que llevo experiencia para mejorar la autoestima y el convencimiento de los jugadores en sus propias capacidades es increíble muchas veces lo que cambia un equipo ya no de un partido a otro a veces está en el mismo partido un gol una situación del juego como de pronto desestabiliza un equipo o lo hace realmente más fuerte que nunca entonces bueno intentar equilibrar esos momentos e intentar aprovechar el momento de buenos resultados hola hola te volría preguntar no más por la situación de Brian Olivan que encara no ha debutat que ahora sembla que hay a la baixa de Mójica que ha entrado no sé como el veus si el veus con capacidad para entrar directo a la 11 bueno el caso de Brian es uno de estos jugadores que ha llegado a última hora que realmente en la pretemporada no he tenido la posibilidad de darle minutos para ver en qué estado de forma y qué nivel nos podía nos podía dar más allá de todo el conocimiento que tenemos de él en sus anteriores equipos en su carrera entonces en ese sentido no tengo ninguna duda pero hasta ahora evidentemente una cosa es entrenar otra cosa es competir de momento no ha tenido esa posibilidad le llegará su oportunidad como le va a llegar a todos y lo que sí veo que es un chico primero que está contento de estar aquí primero que es ambicioso que tiene muy buena actitud en el entrenamiento independientemente y su rol o sus circunstancias hasta ahora no han sido las mejores y tiene vamos a decir la ambición y la actitud para que llegue su oportunidad y la pueda aprovechar entonces él si además le sumamos a su llegada tardía bueno pues el hecho de que en su puesto en el puesto donde él puede jugar más que es en el lateral izquierdo empezó jugando Mojica y Adea y alternándose los dos han tenido yo creo un muy buen nivel en los partidos que han jugado pues eso ha dificultado más evidentemente su entrada pero tendrá su oportunidad no te digo si va a ser mañana o cuando va a ser pero la tendrá seguro porque lo vamos a necesitar como a todos Una otra cosa se ha lesionado en Josebet que suposa la cera de baixa ahora que últimamente el fe es jugar una mica más avanzado y más escurado a la banda izquierda Sí bueno es una baja importante como todas en este caso él estaba también jugando ha coincido también el buen rendimiento del equipo con él en el campo y esto también para él era clave yo lo conozco bien también es un jugador que lo puedes utilizar en muchas posiciones porque es un chico que entiende muy bien el juego es un jugador inteligente sabe interiorizar lo que tú quieres que ocurra en el partido y después sabe interactuar muy bien en relación a sus compañeros entonces esto hace siempre que él sea capaz vamos a decir de dar un nivel medio alto yo de todas maneras de Josebet y me pasó también en Vigo aún le tengo que apretar más y él tiene que ser aún más ambicioso en el aspecto de llegar a gol que lo está haciendo y el otro día en Santander vimos dos o tres situaciones donde él llegó también a rematar por delante junto con Marwalt y facilitaron el remate en una de ellas el gol de Cristian y eso lo necesitamos pero ya no solamente llegar sino hay que hacer goles hay que hacer goles él tiene la capacidad él tiene un buen chute tiene una buena llegada y de la misma manera que Borja de la misma manera que Samu son jugadores que siendo vamos a decir centrocampistas delanteros centrocampistas medias puntas han hecho goles y tenemos que encontrar su mejor versión para animarlos y que tengan esa ambición y la sensación de que el equipo les necesita no solamente para crear las opciones de gol sino para materializarles en algunas de las situaciones que podamos crear Juan Carlos arran d'una cosa que deies abans deies una derrota no pasa res no es crisis dos bueno has dit ya te costa a la crisis m'agradaria una pregunta futbolística més enllà d'entrenador del Girona com a exporter com a exsegon entrenador com a persona de futbol de primera línia si dues derrotes t'acosten a la crisi en una competició de 42 partits la pregunta futbolística és en quin futbol estem actualment buena pregunta sí pues yo creo que tampoco en ese sentido ha variado yo creo que si el futbol ha tenido una evolución muy grande en los aspectos tácticos sobre todo también yo creo que hay y hay margen tengo la sensación y hay incluso una tendencia a que el aspecto condicional de los jugadores cada vez aún es mayor con lo cual evidentemente tienes que hacer lo mismo que se hacía hace 10-15 años pero de una mucho más eficaz en mucho menos tiempo y con un rigor táctico también muy grande porque lo necesitas por cómo te juega también el rival por la capacidad táctica de los rivales entonces en ese sentido sí que ha habido una evolución yo creo en el futbol en los últimos aquí en España 20-15 15-20 años muy grandes a partir de ahí yo creo que en el aspecto mental de estados de ánimo no veo demasiada diferencia o sea lo que siento ahora es algo que puedo reconocer en mi época de jugador y esta situación de la que hablábamos dos o tres partidos en un momento dado negativos entrar pues sí te hacen que la autoestima sigue apareciendo esa baja autoestima y esos rendimientos un poco menores que hacen que los resultados evidentemente sea cada vez más difícil si se repiten los resultados negativos darles la vuelta pero también es verdad que después el fútbol y llevo 35 años en esta historia y no me digáis y aún porque aún no sé el por qué después muchas veces es un momento analiza de momento has metido un gol de pronto te ha valido para empatar un partido cambiar una dinámica y dices coño y a los tres minutos siguientes pero ya no solamente los jugadores que están jugando o que han jugado ese partido que vas al entrenamiento y ves a los jugadores que no han jugado y dices coño todos los han soltado ¿qué les ha pasado? les han dado alguna vitamina extra porque el rendimiento automáticamente cambia de una manera terrible grande muy grande como para que vuelva a ocurrir esto que de pronto enganchas ciclos porque también el Cádiz por ejemplo en esta situación que ha sido el equipo que realmente ha conseguido los resultados extraordinarios y dices en estos momentos estoy seguro que los jugadores muchas veces yo creo que es esta excepción de no tener de no tener miedo a lo que puede pasar yo creo que muchas veces es esto y creo que muchas veces no es por experiencia propia algo que realmente tú estás pensando yo creo que está ahí está instaurado y en esas situaciones cuando no las cosas no van excesivamente bien tú estás pensando en hacer ese pase sí pero muchas veces lo hago pero con un poco de temor a ver si lo voy a fallar cuando estás en dinámica positiva eso desaparece la cabeza y fluye y fluye claro no fluye porque sí después hay un trabajo táctico hay un posicionamiento hay una actitud de todo el equipo que hace que eso pueda mejorar o no pero ya digo yo esto es un poco respecto a esa pregunta veo un cambio mucho más grande en lo táctico en lo condicional que en lo mental espero lo que nos han dado hasta ahora y que es lo único que le podíamos pedir que es que vengan a animarnos que vengan al estadio y después nosotros tenemos que ser capaces de cambiar esos pitos esas dudas en aplausos y en bueno pues sensaciones de los jugadores dentro del campo positivas nosotros tenemos la fuerza para hacer esto y no tengo ninguna duda que de nosotros dependerá de si los resultados son buenos ya uno viene más predispuesto a animar es un poco lo que estamos hablando ahora mentalmente de los jugadores no es algo que está exento del público si el público el aficionado del Girona ve ganar a su equipo pues ya viene más predispuesto si además de eso nosotros con nuestro juego somos capaces de que ellos se sientan identificados que ellos realmente se sientan parte no tengáis ninguna duda que lo vamos a tener con nosotros entonces ya digo yo lo he repetido aquí otras veces no les puedo pedir nada porque lo esencial es que estén con nosotros y hasta ahora han estado en un número creo que muy muy alto y no espero mañana algo diferente no lo he repetido aquí otra vez lo he repetido aquí otra vez